A pocos días de celebrarse en tierra dominicana la ceremonia religiosa que la unirá a su marido Francesco Zampogna tal como lo soñó siempre, Francisca Lajapel comparte en sus redes para todos sus seguidores imágenes impactantes en las que se compara meses antes y meses después de la sorprendente transformación física y de su gran pérdida de peso que la tienen cada día más cercana de retomar su figura antes de embarazarse, en sus historias publica el reencuentro de su compromiso personal para recuperar su figura antes del embarazo y anuncia orgullosa 50 libras menos, la presentadora nunca tuvo reparo en confesar que aumentó 87 libras durante su embarazo y ha sido muy abierta en brindar detalles de la gran pérdida de peso desde que dio a luz a su precioso hijo Genaro Antonio Gamelier Zampogna, con sinceridad admitió que al final de su embarazo tenía más de 200 libras y que sola no le habría sido fácil rebajarlas, pero hoy todo es distinto y por eso con gran alegría mostró al mundo las imágenes seguidas por un contundente mensaje, quiero compartir con ustedes este antes y después, de verdad que el trabajo, la dedicación y la entrega tienen su recompensa, confiesa Lajapel. Fue emotivo para mí cuando vi estas fotos, solo viéndolas una al lado de la otra, puede darme cuenta de cuánto había recorrido y pude apreciar de verdad el cambio. Comenta sobre el par de imágenes contrapuestas en la que la diferencia es notable. Sinceramente miro a la Francisca de la izquierda y recuerdo que se sentía presionada por una ansiedad que le exigía ser una mujer perfecta y en algún momento llegó a pensar que nunca se recuperaría y sentía miedo. Admite con sinceridad y luego veo a la Francisca de la derecha que aunque todavía no es el final, se siente muy cómoda con su cuerpo, tal cual está y muy orgullosa del trabajo realizado, de su valentía y enfoque. Remata. Como bien lo sabe Francisca, ese anhelado resultado que ha logrado obtener ha sido una labor de equipo. Es muy cierto que las grandes cosas no se logran solas y yo tuve los mejores aliados, dice.